Artículo 101, sustituyense los incisos A y C del artículo 82 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado tal y sus modificaciones por el siguiente. Artículo tal, constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes A, del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos. En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos grabados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones. de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. De los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asociaciones mensuales y vitalicias reconocidas a Presidentes, Vicepresidentes de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuesta por Ley 24.018, así como por el resto de los magistrados y funcionarios incluidos en dicha ley.